Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y después de un largo tiempo sin subir un video porque estaba finalizando el semestre y la verdad me tocó bastante duro hoy venimos con un video muy bonito, es un video otra vez de caobas venimos con una secuencia de video de caobas bastante interesante en el canal pero hoy vamos a ver un factor muy importante que tiene este árbol y es la dispersión sus semillas se dispersan por el viento, sus semillas son voladoras y literalmente vuelan como un helicóptero pero tienen una sola ala, las semillas tienen una sola ala y la semilla ha evolucionado para tener una forma tal que cuando caiga ella empieza a rotar aprovecho para invitarte si no te has suscrito a mi canal que lo hagas acá abajo en el botón rojo es súper fácil si quieres seguir aprendiendo de plantas quieres seguir sabiendo cómo se cultivan y la importancia que tienen nuestras plantas nativas te invito a que te suscribas también si tienes caobas o si te gusta el árbol de caoba te invito a que veas mis otros videos de caoba tengo ya varios, entonces por acá abajo, no sé, en alguna de esas dos partes te dejo los enlaces de los videos y acá en la descripción del video también te dejo los enlaces de los otros videos de caoba básicamente las caobas tuvieron que desarrollar, dispersarse por el viento porque ellos son árboles muy 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 grandes entonces al ser árboles tan grandes aprovechan las corrientes de viento que se generan en el techo del bosque, en el docel del bosque y así es mucho más fácil dispersar sus semillas otro motivo es que las caobas son árboles que necesitan mucha luz para poder germinar entonces ellas, estos árboles generan una cantidad increíble de semillas que se dispersa para todas partes a través del viento para que alguna de ellas pueda caer en un sitio donde esté iluminado donde entre el sol directo donde le dé el sol directo a la semilla para que ésta pueda germinar y poder crecer entonces te invito a que veamos como las caobas vuelan espero que te haya gustado este video, no olvides suscribirte y regalarme un me gusta también te invito a que me sigas en facebook y en instagram tengo en instagram publico una cantidad de fotos muy bonitas y muy interesantes sobre las plantas un saludo a mis planteles y por favor y por favor Z vaccine Gracias.